Y ahora hablamos de nado sincronizado. Meses atrás les contamos la historia del único deportista hombre que practica esta modalidad en Latinoamérica y que para más señas es antioqueño, pues la fina decidió incluir en su programa de competencias la prueba del dueto mixto, abriendo así la posibilidad de que Antioquia con su dueto mixto pueda aspirar ir al mundial. Laura Márquez y Yair Galeano son el único dueto mixto de nado sincronizado en Latinoamérica. Se siente muy bacano, se siente genial, que en el mundo se estén dando pues como estas oportunidades y se estén abriendo puertas como a cosas diferentes. Ahora que la Federación Internacional aprobó la prueba de dueto mixto, sueñan con llegar juntos a un mundial. Inicialmente yo veía pues eso como ir a un torneo internacional de nada, una cosa muy lejana, ahora ya la veo un poco más asequible y más posible. Pero antes tendrán que demostrar que su nivel es tan bueno como para despertar el apoyo de la Federación Colombiana. Inicialmente competir en el Interligas, obviamente tenemos que esperar a que la Federación Colombiana de la OAL y convoque esta prueba de esta categoría al Interligas. Por eso desde ya preparan intensamente la rutina con la que quieren ganarse ese apoyo. Cuando hay un hombre y una mujer metidos en el cuento, en el nado sincronizado hay más sensualidad, se ve más pasión, hay otras posibilidades de hacer otros movimientos porque él va a tener más fuerza que yo en algunas cosas. Mientras llegan Interligas, Laura y Jair tienen trabajo por hacer, impulsados por la buena noticia de que ahora el dueto mixto es avalado por la fina y que tienen por delante mucha historia por escribir. Música